Vamos Luigi, le mostraremos a este perico, busquemos un par de super hojas Tú no vas a tomar ningún reino, culpa tonto Suelta a mis amigos y vuelve al Príncipe Hugo el Poodle, en el Príncipe Hugo el Enorme, o verás Mario, apete esa cosa, por favor, ¿no ves que estoy leyendo el libro vaquero? Ahora sí que está prendido Quizás sea así, pero recuerda cuando rompiste mi llave favorita ¿Ah, sí? Entonces, considerate desermanizado Miren, Kirtete llevó a Honguito a ese alto pico Por favor, Mario, Honguito me ha salvado la vida cientos de veces, salvemos la de él Espero que podamos rescatar a Honguito antes de que algo terrible le suceda Es mágica, si la alcanzas podrás convertirte en Super Mario Y... Será cambiada en todos estos años, se sigue escondiendo detrás de alguien siempre que tiene miedo Interlénse en el bosque, así resultará más fácil Te equivocas ¿Ah? Lo que sucede es que escucho lo que dicta mi conciencia y actúo en consecuencia Te escucho fuerte y claro, mi querida y fea hija La nave del mal está aumentando la presión y no pueden dejar que los Mario Brothers Descubran que estamos robando el petróleo a través de la tubería de agua Hasta que dejemos los pozos de petróleo secos Así que detengan a los Mario Brothers, es una orden Eres un gran, gran pozo, papá Rey Traicionar Entendido y anotado Gracias por tan malvada elección, papi No algún día, Rey, sino hoy Mira cómo sigo tus sucios y horribles pasos Vaya, por fin, hasta que encontró un país que la hace completamente feliz Ese es el príncipe Hugo el Enorme, el nuevo gobernante de Gigantilandia Dicen que es el príncipe más grande, más rudo y más valiente de todos los tiempos Aún para ser gigante, es gigante ¡Ay, estos malditos mafajes están sacándome de quicio! ¡Ya verán ustedes, tontos! ¡Hare que ellos lo lamenten! ¡Poli! ¡Ayúdame! ¡No puedo aflojar esta tubería! ¡Ay, ay, ay! ¡Este no es un trabajo para una reina de belleza como yo! ¡Papi! ¡Haz algo! Ya casi van a llegar esos tontos fontaneros Siempre te dan estos dolores de cabeza cada vez que te vencen los Mario Brothers Si no fuera por esos dos fontaneros, ahora tendríamos el reino para nosotros ¡No te preocupes, rey papá! ¡Cookibon Koopa tiene la solución a tus problemas! ¡No! ¡Tienes razón, JC! ¡Eres mi nuevo inventor! ¡La poción agradable! ¡Jejejeje! ¡Podré dejar a papá solo! ¡Pero no ganará! ¡A menos que arreglemos las elecciones! ¡No! 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 ¡No!